Hola que tal gente, como están? Bienvenidos a un nuevo video, Tech Familia. Se acerca el final de año y las marcas ya están listas para lanzar sus últimos dispositivos de esta temporada. Y ahora les traemos una noticia bastante importante de la marca Poco. Porque Poco está próximo a lanzar dos nuevos dispositivos de la marca. Uno que ya conocíamos como es el Poco M4 Pro, un dispositivo enfocado a la gama de entrada y a la gama media. Sin embargo, la noticia del dispositivo que les traemos el día de hoy es de un nuevo y renovado Poco F3. Como lo escuchan familia, Poco está próximo a lanzar ya en unas cuantas horas, porque el lanzamiento se va a hacer prácticamente el día de mañana. Está próximo a lanzar este nuevo dispositivo Poco F3 que vendría renovado. Vaya, hasta el momento no sabemos cuál es este dispositivo, porque realmente se lo tuvieron muy pero muy oculto. Jamás mencionaron nada de él, jamás mostraron ninguna filtración. Sin embargo, recientemente la compañía en sus cuentas de redes sociales publicó que este dispositivo llegará junto al Poco M4. Como podemos visualizar en este póster familia, claramente ponen The Real Beast is Coming Back. Básicamente significa que Poco está de vuelta con un equipazo, muy probablemente, y recordemos que cuando el Poco F3 normal fue lanzado, lo lanzaron en tres versiones y en dos ajustes de memoria. Por ejemplo, tres versiones de colores, que fue el blanco, el negro y el azul, y en ajustes de memoria de 6 GB con 128 y 8 GB con 256. Pero en esta ocasión encontremos un dispositivo con algunas mejoras en el apartado del almacenamiento, por ejemplo. Estos nuevos Poco F3 probablemente vendrían con 8 y 12 GB de RAM y 128 y 256 al mismo tiempo. También encontraríamos mejoras en la optimización del sistema operativo, vaya en la capa de personalización de Xiaomi. Quizás si se cumpliera un gusto de los fans encontraríamos en este nuevo dispositivo, exactamente el mismo Poco F3 GT que fue lanzado solo para el mercado de China. Pero aunque les digo sinceramente que existe una posibilidad, lo más probable es que esto no sea así. La verdad que esperamos buenos cambios, quizás no esperamos cambios radicales como un diseño totalmente nuevo o quizás hardware más potente. Sin embargo, sí esperamos cambios en colores, almacenamiento y quizás en la mejor calidad del display. Esto también nos dice una clara referencia sobre el Poco F4 y es que es demasiado probable que esta versión F4 tardaría más en llegar. Como normalmente sería lanzado en el tercer o cuarto mes del próximo año, es decir en el cuarto mes del 2022. Llegaría con unas características que quizás este dispositivo todavía no logre poseer. Como por ejemplo una pantalla de tecnología AMOLED a 120 Hz fabricada por Samsung, una pantalla de tecnología y certificación E5. Además demasiado probable que también llegue con un procesador Snapdragon 898, el más top y con su carga rápida esencial de 120 watts. Ojo, esto para el Poco F4. Aunque este Poco F3 renovado, como les digo raza, todavía no conocemos sus características, pero estamos práctica prácticamente a unas cuantas horas de conocer todo sobre este gran dispositivo. Y esperemos que en efecto, tal cual sigue siendo el Poco F3 que salió este año, sea uno de los mejores teléfonos calidad-precio que podamos tener. Porque aquí, lo digo y lo repito tantas veces sea necesario, desde mi punto de vista, desde mi parecer, el Poco F3 es el mejor teléfono calidad-precio que podamos encontrar en el mercado. Espero familia que este video les haya gustado mucho, pero sobre todo les haya ayudado aún más. Les haya ayudado a conocer esta grandiosa información de este próximo dispositivo que ya está nada de llegar al mercado. Este nuevo y renovado Poco F3. Les mando un saludo. Yo soy Memo y nos vemos en el próximo videotech. Bye.